¿Qué significa la función valor absoluto? La función valor absoluto yo la veo mejor como una función a trozo Yo veo esto Yo veo que si el número es positivo se queda igual Si x es mayor o igual a 0 se queda igual Y si el número es negativo le cambio el signo ¿Vale? Esa es la función valor absoluto Ahora te pone Representa la función Valor absoluto yo lo veo como funcione Que luego al final lo mismo Esta ¿Cómo la interpreto? Como función a trozo Pues yo lo que hago es igual a la 0 Y donde me da 0 es el punto donde salta ¿Vale? Yo me hago una rayita Pongo el 3 y digo a mover Si x vale 4 ¿Cuánto vale esto? 2 por 4 es 8 menos 6 es 2 Se queda igual ¿No? Se queda positivo Y si vale 2 Me da menos 2 Es negativo Entonces lo que quiere decir Es que le tengo que cambiar signo Y un negativo en esto Esta función sería Si x es mayor que 3 Es la misma Ahora si x es menor que 3 Le doy la vuelta Le doy la vuelta Es que le cambio el signo Podéis poner O mejor 6 menos 2x ¿Vale? ¿Vale? ¿Está aquí bien? Ahora voy a hacerla con 2 Que es lo que os ponen ustedes Podría borrar Ya borrado Aquí no vienen como funciones Pero al final son funciones A ver como pasó esto Una función atroza Pues voy a ver si no que tiene Primero x más 1 x más 1 Uy perdón He puesto más 1 Es menos 1 O sea Igualo esto a 0 Y con un número de aquí Para 0 es positivo Para menos 2 es negativo ¿Vale? Pero tenemos que hacerlo de otra manera No Con esta ya vale Esto es para explicarlo Pero yo Bueno Igual Poner x menos Tengo lo mismo Me da 3 Me cojo Me pongo el 3 Y para 0 Da negativo Y para 4 Da positivo Entonces si os fijáis Hay 3 zonas ¿Lo veo o no? Te lo he dibujado otra vez aquí Esta va del menos 1 Esta va del 3 Entonces Aquí esta es Negativa Positiva Positiva Y esta es Negativa Negativa Positiva Entonces yo podría poner ¿Qué es? F de x Esto me da los intervalos Cuando x es menor que menos 1 Entre menos 1 y 3 Y x mayor que 3 Esto corresponde a x más 1 Y esto corresponde a x menos 3 Entonces Cuando x es menor que menos 1 Este es negativo Sería menos x menos 1 Y este también Menos x más 3 Entre menos 1 y 3 x más 1 es positivo Y x menos 3 es negativo Menos x más 3 Le cambio el signo Y aquí los dos son positivos Entonces aquí la función sería 2x menos 2 Si x es mayor que 3 4 Si está entre menos 1 y 3 Y menos 2x más 2 Si x es menor que menos 1 ¿Vale? Cuestión Pregunta A mí me lo enseñaron así Con Una tablita Hacía así En la tablita Ponía los puntos donde cortaba Y veía que si no tenía cada uno Ah, lo del igual El igual lo pueden poner Desde la gana Pero aquí son intervalos Menor que menos 1 Entre menos 1 y 3 Y mayor que 3 No Pero el igual lo pones tú donde quieras Yo lo pongo aquí Y aquí Por ejemplo Uno aquí Para que contenga el 3 Y otro que contenga el menos 1 Y otro que contenga el menos 2